¿Qué onda Denny? Diles cómo va la onda Andamos dando vuelta a la redonda Luces por la calle, la bocina que retumba No nos culpes si tu perra hoy nos pide rumba Cegado entre los flashes, parece pasarela Andamos en el party colocado, prendo pela Lárgate de aquí, no hay espacio para fela Celestilo y el flow me recorren por las venas La envidia te corroe, el odio te envenena Sin tiempo para eso ya quedé con esa nena Salimos a cazar como lobo en luna llena No perdemos tiempo en lo que no vale la pena Solo sigue el ritmo, que yo traigo magnetismo Confío en mí mismo cuando llego, causo sismos Estoy en tu algoritmo, checas son los mismos No pueden seguirnos ni van a conseguirlo Chao, chao, se fueron por lentos Down, down y siguen cayendo Round, round, super violento Pound, pound y siguen cayendo Es el Fercho perro Casero record, secuencia lirical Ah, Denny, yeah Si me guachas mejor ni preguntes Marihuana 24 siempre Me la vivo siempre entre la lumbre Y a mi nada me cuenta tu gente Wey, en el beat suenas culero Siempre me la vivo con mis compas nieros Haciendo business empezamos desde ceros Si agarro el micrófono te hago un cagadero Quiere el money, no saben hacer trap Es que es girl Yo me los cojo en cualquier track Smoke weight La que uso pa' grabar ¿Dónde están? No los vi Tú eres bien feca, carnal Que pendejo, se llama Patricio Le quiere tirar, homie A quien lo hizo No seas wey, tirate un precipicio Que del casero, homie Sigue siendo hijo Wow, wow Sigue el mintiendo Wow, wow Lo sigo partiendo ¿Qué pues? Me sigo riendo Marihuana es su mujer Me estoy cogiendo Marihuana es su mujer